W.R. Y tú la conoces, de las que salen después de las doce, y super sueltas solo pa' que te la veas, increíble es tu flow, mega super a la moda, ella no cree en amor, mucho menos en moda, tú no te vas pa' escoger, deja que ella te coja, pero ojo, esa es lo que está buscando, joder, blan blan, super sexy mi gata, y un clan clan, de amiguitas bien satán, esa que cuando parrean la liga matan, y cuando juegan al sexo ganan un patán, blan blan, super sexy mi gata, Y un clan clan, de amiguitas bien satán, mami tú me dices si este ron cabe plata, porque tengo un como que hace que la disco lleva pa' acá Hey, hey, hoy vamos a perrear por ley, hey, hey, hoy vamos a perrear por ley, ok, ok, hoy vamos a perrear por ley, ok, 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 hoy vamos a perrear por ley, hey, hey, hoy vamos a perrear por ley, ok, ok, hoy vamos a perrear por ley, ok, the Black Mamba Tengo el perímetro de ese burileo, la agarro por la cintura y la pego al lado mío, no se ponga tensa, déjese llevar mi reina, que la noche está buena pa' hacerla intensa, alto con el chumba, corte muy delante el front, me gusta de espalda pero de frente ponte, ok, ok, estamos ley, ok, pero mami you know, me va a perrear por ley, ok, ok, dime como quieres que te pase la crema, acostadita, que rica se ve esa cosita, tiernecita, señorita, quiero que sepa que esta noche eres mi autorita, dime como quieres que te pase la crema, acostadita, que rica se ve esa cosita, tiernecita, señorita, quiero que sepa que esta noche estamos pa' ti, ok, hoy vamos a perrear por ley, hey, hey, hoy vamos a perrear por ley, ok, ok, hoy vamos a perrear por ley, ok, the Black Mamba Ok, ok, hoy vamos a perrear por ley, hey, hey, hoy vamos a perrear por ley, ok, ok, hoy vamos a perrear por ley, ok, 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 the Black Mamba Tranquila, que en la discoteca este gorila, el más incesto porque siempre estoy metiendo pila, voy a hacer que bote fuego por todos lados como Godzilla, y como dice el farada de Trump a un fila, este tiene como en la cintura, y yo en los huesos titanio, estoy alto en abastos de calcium y potasio, siempre que pregúntale hago el mismo testimonio, Y hablar de matrimonio, me hablar de matrimonio y Journey a hablarme del demonio, uno, dos, tres, mira que paso más severo, ella es intranquila porque sabe que me enfrentes, eres caliente porque está fría como el radio, y si tu piel fuera papel, yo con mi lengua er hip hopqueira Hoy vamos a perrear por ley, hey hey. Hoy vamos a perrear por ley. OK, OK. Hoy vamos a perrear por ley, OK. OK, OK. Hoy vamos a perrear por ley, hey hey. Hoy vamos a perrear por ley, OK OK. Hoy vamos a perrear por ley, OK. La verdadera máquina. Aquí bailamos dos o rompemos el radio. Calentino, Mario, el trío dinámico. The Black Mamba. Aquí estamos muy adelantados por ustedes. O'Neal. Criseta. O'Neal. Sueca. Realmente se tienen que sentar a ver el juego desde la crada. W R. Cada vez que nos pegan aplaudan. Estrela. El clandero. Videojoht-tiarelle. 2 1 2 2 Gracias.